Música Hola quimochitas, quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos verdes, así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que así no se pierdan ningún videito y puedan realizar este look en sus casas Ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial Me puse este corrector de Maybelline, chicas, en los párpados para que las sombras pigmenten y también no duren más Ahora voy a estar utilizando esta paletita de Lansi Bueno, voy a usar varias paletas desde Lansi y voy a estar utilizando esta sombra de aquí, que es amarillita Bueno, esta sombra amarillita la vamos a estar colocando en esta parte de aquí Poco a poquito y lo van difuminando hacia arriba nomás De esta manera, de ahí luego a difuminarlo todo bien bonito niñas Para que quede bonito en esta zona Una paleta de la paleta de Lansi también voy a estar utilizando este tono de aquí Este de aquí, un poquito de este y luego Vamos, primero colocamos por aquí En esta zona y luego lo vamos a ir difuminando poco a poco De esta manera niñas Listo, una vez que ya lo tienen en esta parte pues ya el color así todo bien difuminadito Un poquito de este también Ahora voy a estar cogiendo un poquito del otro color Y voy a estar dando un poquito, un poquito de profundidad Vamos a darle con el otro color que mostré Y nos venimos hasta por aquí Ahí lo tratan de difuminar todo Esta zona Tómense su tiempo Bueno, una vez que ya lo tengan más o menos así Ahora voy a pasar a poner una sombra marrón Que ahorita les muestro Voy a estar utilizando la sombra marrón de aquí, de la paleta de Lansi Y la voy a estar colocando en este lugar para dar lo que es profundidad Poco a poco lo tratan de difuminar Bien Y más o menos así Como ven ya se oscureció Ahora regresamos con la brocha esta que estamos aplicando en la sombra clarita Y listo Ahora solamente difuminar toda esta zona Para ya ahorita hago el otro ojo Y regreso niñas Listo Ahora voy a estar utilizando este verde de aquí niñas Como ven ya me hice el otro ojo Así que ese verde vamos a estar colocándolo aquí No importa Como ven no he limpiado el pliegue ni nada por el estilo Porque encima va a ir el glitter Así que como que lo va a tapar todo Así que no importa Y listo Ya terminamos de sellar Ahora lo que vamos a estar haciendo es poner el glitter Así que venimos nomás y tratamos de difuminar un poquito bien esto Listo Listo Más o menos así nomás ya lo dejan De esta paletita de Lansi voy a estar utilizando el glitter Que va a ser este color Y también voy a combinar estos dos glitters de aquí Voy a estar aplicando el glitter más clarito en toda esta zona De aquí Estos glitters ya traen pegamento Así que nomás es solamente apretar un poquito Para que se queden Ahí pegados en el ojo Bueno Ahora voy a estar aplicando el glitter más oscuro Si pueden notar la diferencia Creo Voy a estar aplicando este glitter oscurito Verdecito La verdad es que están súper bonitos estos glitter Miren nomás Qué hermoso Hasta por aquí No se empeñan mucho en poner en la parte de aquí Bien pegada a las pestañas Porque si no las pestañas postizas se les van a salir muy rápido Ahora voy a estar agarrando un glitter que es clarito Clarito Ahorita les muestro De la misma paleta Y este voy a estar poniéndolo Por aquí Tipo Mezclándolo un poquito Pero esparciéndolo El glitter para que no se vea muy marcado Sino para que Más o menos se vea como Pues no una línea Que divida la sombra con el glitter Así como que si hubiésemos tirado el glitter Que se vea más Más bonito Utilicé primero este glitter Luego este Y al final ya fue este Un poquito solamente de este color Ahora de esta paleta que también es de la marca de Lanzi Voy a utilizar el negro A colocar el negro A toquecitos en esta zona De esta manera No se olviden sacudir su brocha Y de ahí ponerlo a toquecitos Bueno mis y muchachitos Ya está Todas las pestañas Ahora Me voy a hacer el rostro Voy a quitarme como un desmaquillante Todo lo que me ha caído O lo que me asusíe Voy a estar utilizando la base de Rude Lo van difuminando Todo, todo, todo Todo su rostro Y listo Ya con lo que sobra Me lo aplico en la frente Con mucho cuidado No borrarme una ceja Voy a estar utilizando el corrector de Otsuo Donde está su marca Aquí está el de Otsuo El número 2 Ya me lo he puesto solamente Más o menos en esta zona Que más Bueno más necesito casi siempre Las ojeras Así que Ahora vamos a estar difuminándonos Todo Muy bien De aquí ya saco para pues Este lado Para aquí Así 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 no me tengo que embarrar toda la cara Con el corrector Listo Ahora Difuminar bien despacito Tómense su tiempo Para que así les quede bonito Y listo Como pueden ver Cubre bastante bien este corrector Me encanta la verdad Y yo No quiero ni acabarlo Ahora nos sellamos en todo El rostro Con polvo Así que Lo demás Es solo sellar rapidito Con la esponjita He utilizado Este polvo De aquí De esta paleta Voy a estar Agarrando Este verde De aquí Y este amarillo Lo van a estar colocando En toda esta parte De aquí Y lo difuminan Bien también Para que no se vea Muy marcado Y luego voy a estar Utilizando el amarillo El amarillo Lo voy a estar colocando En toda esta parte De aquí Chiquitas En estas dos zonas Como para que le de un destaque Muy bonito A los ojos Así que ahora Si solo faltaría Máscara Y listo Bueno Ahora si Voy a dar calor De que diga Contorno a mi vida Un poco De color Así que Vámonos A contornear Todo este Rostro Para que quede Bien Perro Voy a estar Utilizando Este rubor De Otsuo Que es El número 6 Voy a estar Poniéndolo Aquí Un poquitín Y listo Ahora voy a poner Mi iluminador Voy a estar Utilizando El iluminador De color pop Por detrás Es así Y adentro Es así Así que voy a estar Agarrando un poco Un poquito Por aquí Listo Por aquí Un poco Por aquí Disculpen La huella Son las canchas Que ya van a salir Chicas Del labial Utilicé Este corrector Que es de Sigma Y Este El labial De Lansy Bueno Mis quimachitas Espero que si les haya gustado Este resultado De este look La verdad es que a mi si me encantó Los tonos Déjenme en los comentarios Si les gustó Si les gustó este video No olviden Compartirlo Y también dejarme Sus deditos arriba Cuídense mucho Y nos vemos Hasta un próximo video